Hoy lo vamos a hacer también con lo que usted me lo pida ya y de mi próxima, ¿no? Todo lo que, todo lo que me diga. Sobre todo, lo que quiero decir, que al arrebato lo vais a encontrar siempre, porque no hay otra manera. Yo soy como soy. A mí hay gente que me dice que no cambia y es que yo no sé cambiar. Cuando alguien me dice que cambia, ya, ya lo recuerdo. De eso es una excepción. Te vas a equivocar. A mí hay gente que cambia y es que cambia y es que cambia y es que cambia y es que cambia. Mi amor es del presente, pero no, no, no. Yo no me conjo con mi corazón. Yo publico tanto a mi corazón. Mantengame los sueños sin cualidad. Y ya te quiero tanto, no me. Ahora bien sé que cambia y es que cambia y es que cambia y es que cambia y es que cambia. ¡Suscríbete al canal!